Buenas tardes, buenas noches. En este episodio vamos a hablar de los ocho equipos que creemos que van a calificar la liguilla. Conmigo me acompaña Iván Porras desde Utah. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien. Espero que tú también te encuentres bien. Ya emocionado por grabar otro episodio más de los ocho que pensamos que van a entrar a la liguilla del fútbol mexicano. Por ahí a lo mejor tú o yo tengamos alguna sorpresa, algún caballo negro. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que tengo un nuevo tipo sorpresa y uno definitivamente creo que sí va a ser sorpresa. Antes de eso, comentar que normalmente en la Liga MX calificaban ocho la liguilla. Este, ya en la liguilla jugaban este partido de ida y vuelta. Se iban eliminando hasta llegar a final. Este torneo van a cambiar, van a calificar cuatro directos y del cinco al doce se van a ir a repechaje a un partido único y ahí califican los siguientes cuatro equipos. Este, ¿qué te parece el cambio, Iván, para empezar? Pues, por lo de la pandemia y todo me parece una iniciativa lógica porque así al cancelarse el otro torneo, este torneo pues le van a dar chance a más equipos de que se podría decir de que tengan un mismo, un tiro parejo, como se le llama. Este, recuerdo hace muchos años ya se jugaba un repechaje, pero me parece que uno o dos solo jugaban repechaje para entrar, ¿no? Creo que sí. Sí, cuatro, del cinco a doce sí se me hace un poquito exagerado, pero, pero a ver qué pasa. Pues, prácticamente más del 50% de los equipos están en liguillas. Este, por ahí los comentarios que he leído yo y lo que mucha gente comenta es que, este, hace el torneo un poco más mediocre, que, ah, yo estoy un poco de acuerdo con esa opinión, no sé qué piensas tú. Ah, tal vez sí, porque, digo, doce de dieciocho equipos es, es casi tres cuartas partes de de todas, de todos los equipos que hay en la liga, así. A mí se me hace un poquito exagerado. Yo estaría de acuerdo con, con que entraran tal vez del uno al seis directo y ya de ahí del siete al diez el repechaje. Porque, por ejemplo, un equipo que entre en el doceavo lugar, por ahí puede tener un récord, este, como en el baseball le dicen, 50-50, ¿verdad? Que realmente no es algo tan, 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 tan bueno, por ahí decirse. Este, por ahí comentaron que la razón por lo que habían hecho este cambio es para tener más partidos, para si las televisoras y los patrocinadores tuvieran más, este, oportunidades de enseñar sus marcas, ¿verdad? Este, lo que sí me gusta de este nuevo cambio, de este nuevo formato es que van a hacer un partido nomás. El repechaje sería en el, en un partido en el campo del equipo con más, más puntaje. Entonces, sería vida o muerte realmente, no sería ida y vuelta. Creo que eso es lo que lo rescataría, si es que algo lo puede rescatar del repechaje. Sí, a mí, a mí esa parte sí me parece bien, porque a un partido, por ejemplo, el que está en el doce, a un solo partido fácil le puede ganar al que está en el cinco, porque ya cuando es ida y vuelta, el, si el que estaba más arriba perdió, ya para el de vuelta a veces se prepara mejor y todo, y ya en una ida y vuelta es más difícil que el que está más abajo, ya la sorpresa, pero un solo partido es más fácil. Y hoy en este episodio vamos a comentar los, los ocho equipos que Iván cree que va, no uno va a meter en todo el rollo del repechaje. Iván va a dar sus ocho equipos, este, que van a calificar a la liguilla, yo voy a dar mis ocho equipos. Igual cada que Iván o yo demos el equipo, vamos a ir comentando y comentando por qué creemos que estos equipos van a calificar en la posición que están entrando. Este, si gustas empezar Iván con tu número ocho. Claro que sí, entonces vamos del ocho hacia el uno o del uno hacia el ocho, ¿cómo quieres decir? Del ocho al de uno, de abajo para arriba, o del ocho primero, pues. Ok, ok, de abajo para arriba. En el ocho yo tengo al que creo que va a ser el caballo negro de la liguilla que puede dar la sorpresa, el Atlético de San Luis. Este equipo, como bien mencionábamos en el episodio pasado, tienen a Memo Vázquez como técnico y que aunque es callado sabe hacer las cosas, sabe hacer jugar a los equipos bien y ahora se llevó a Quiroga con él. Me parece que Nico Ibañez va a ser la pareja de delanteros con Quiroga y también Pablo Barrera que se fue de Pumas. Yo siento que de la media cancha hacia adelante van a tener un buen ataque que va a meter en aprietos a más de uno. No sé, ¿tú qué opinas? Para aclarar, yo y Iván, este, duramos toda la semana que quedamos de acuerdo en el tema, pero no estuvimos comentando ni chutando ideas ni nada. Este, yo también puse el número ocho, el San Luis. Este, por ahí lo quería subir más para arriba, pero para jugarla sin nada segura, lo puse en el ocho. Este, yo creo que lo más bueno que tiene el equipo no es como una superestrella, pero juegan muy en conjunto y Memo Vázquez, la verdad te he sorprendido que un equipo más grande no se lo haya llevado. Por ahí recuerdo, este, que perde la final con Cruzul y por ahí lo crucifican demasiado porque ya Cruzul llegando a la final, pues ya prácticamente hizo más, más de la mitad de la tarea, ya que haya perdido, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero yo llegué a mirar como tres partidos la temporada pasada de San Luis y quedé muy impresionado porque los tres partidos que miré, el otro equipo se miraba que no podía con San Luis para nada. Sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices de Memo Vázquez, para mí fue injusto que lo corrían después de que llegó a Cruzul a esa final porque, si no mal recuerdo, antes de esa final ya Cruzul tenía varios torneos sin entrar a la liguilla y él hizo que quedaran superlíderes, los metió a la final y todo y el despido que le hicieron no se me hizo justo y ahora pues tiene la oportunidad con San Luis que también con Necaxa lo hizo muy bien también, un equipo que también no tenía, sí, no tenía estrellas de renombre pero los hacía jugar muy bien en conjunto y yo pienso que eso va a pasar con el San Luis, los va a hacer jugar bien. Y por la temporada pasada la que se canceló a medio camino iba muy bien el San Luis, por ahí este, creo que agarró, tú dices que agarró a Quiroga, ¿verdad? También agarró un portero argentino me parece. Ah, creo que sí. Que está en Atlético de Madrid y agarró a alguien más, a Pablo Barrera, como tú lo comentabas. Sí, Pablo Barrera. Sí, que ahora que mencionas al Atlético, yo pienso, no sé, esta es mi opinión, yo pienso que le está apostando a mandar jugadores ahí, si sale ahí un, un, un jugador de buena calidad tal vez de ahí se lo lleven al Atlético, tal vez de la mitad o de otro tipo. Incluso la temporada pasada un delantero español estaba con San Luis, ¿no? Sí, sí, vino un delantero de allá. No recuerdo su nombre pero creo que sí había uno o dos españoles de San Luis. Bueno, los dos quedamos de acuerdo que el San Luis es el número ocho, este, ¿qué tan lejos lo ves llegar a San Luis? Yo opino que tiene posibilidades hasta semifinal, para pelear una semifinal sí le alcanza. Semifinal, ¿el semifinal se queda pues? Sí, yo opino que sí, por lo que es un equipo joven también, a veces eso pesa mucho que no tienes experiencia en este tipo de formatos de liguilla, a veces te pesa ya en esas instancias finales. Pues si es que llegas a semifinal, yo creo que San Luis se daría por buen servido, ¿no? Sí, sí, si yo fuera a San Luis me diera por bien servido con la semifinal. Yo creo que sí. ¿Dónde lo miras? Yo no lo miro llegar a semifinales, pero creo que si le dejan el proyecto a Memo Vázquez y vamos a decir que la temporada pasada no pierde ningún jugador y tal vez agrega uno que otro, la próxima temporada yo los voy a llegar tal vez hasta la final, pero que no le roben jugadores, que es la historia de todos los equipos chicos, que hacen una temporada perfecta y le quitan dos, tres jugadores. Me gusta mucho cómo entrar a los equipos, pero que la directiva le ayudara a que no le estuviera quitando a sus jugadores, sino pues prácticamente tendría que empezar de nuevo otra vez. Sí, sí, pero si saben llevar el proyecto, ya ves Necaxa, ese le lleva varios torneos que le llegan jugadores, se los quitan y llega de nuevo y Necaxa hasta ahorita ha seguido funcionando. Pero no ha podido dar ese paso de ser el caballo negro a, vamos a decir, un equipo contendiente al título, porque cada temporada aquí están tres jugadores, dos tres jugadores. Sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, le sigue alcanzando para lo mismo siempre, sí. Ok, quedamos de acuerdo, a ver, ¿en cuántos más quedamos de acuerdo? Tu número siete. ¿El número siete? El número siete. Ahí tengo a Santos. Ok. Este, Santos ya va, hace muchos torneos que es un equipo muy regular, siempre está ahí peleando liguilla, entonces yo opino que esta liguilla tampoco va a faltar, ahí va a estar peleando el título. Que lo gane, no sé, pero de que va a estar entre los ocho mejores va a estar con, con su delantero que mencionábamos también en el episodio pasado, este Julio Furch, el huevo Lozano. Tiene, tiene, tiene un muy buen equipo que a pesar de que se fue Jonathan Orozco, a Librarna Hood tal vez no esté al nivel de Jonathan, pero a mí siempre se me ha hecho un portero cumplidor en lo que sabe. Sí. Yo, este va a ser el primero, este, la primera ocasión que estamos en desacuerdo. Yo lo dejé a Santos en el, por decirte, queda fuera en repechaje. Este, la temporada pasada cuando paró el torneo, creo que iba en tercer lugar. Este, yo creo que la salida de Jonathan Orozco les viene afectando demasiado y es lo que los hace salir de, de un equipo mediano a un equipo poquito más para abajo. Y a la hora de los golpes duros en repechaje, yo lo miro perder. Este, y yo no lo puse en la liguilla, en los, en los finalistas ocho a Santos. Yo creo que... Ajá, dime. ¿Piensas que tanto le va a afectar la salida de, de Orozco? Sí, porque no los miro que hagan agarrar a alguien más. Y miraba un equipo muy, como muy bien trabajado, pero que le faltaba ponche. Así que lo miraba muy ahí, muy, muy al ras. Y ya, este, con estos cambios y que no hagan agarrado a nadie más, yo lo miro muy, como que, es uno de los torneos que, vamos a decir que va más o menos, llega al repechaje y se topa, por decir, un San Luis. San Luis le saca el repechaje y ahí quedó Santos. Ok. Pues sí, en esto estamos en desacuerdo. Yo, yo sí, yo sí lo miro entrando a la liguilla. Ya. Ya cuando termine el torneo, tendremos que hacer otro episodio, igual que con los otros, de los jugadores, a ver quién latinó a más. Sí, sí. Este... Porque no agarró ningún refuerzo, ¿verdad? Antes de dejar a Santos. No, de... Nomás el intercambio de la CUP por Jonathan Orozco. Hasta ahorita es el único que yo he escuchado, un refuerzo de renombre no he escuchado hasta ahorita. Yo creo que escuché, por decirte, dos, tres jugadores que se fueron de Atlas a Santos, pero de esos jugadores que prácticamente nadie sabe quién son y que están muy jóvenes y... pues, nomás intercambio porque son prácticamente hermanos de fútbol, pero no, no, no un intercambio que vaya a beneficiar a Santos. Sí, pues, esperemos que le vaya bien. A ver cómo le va. O sea, tú dices que llega... ¿Hasta dónde llega Santos? Yo opino que cuartos. Lo veo poquito. A pesar de que puse a San Luis en ocho y a Santos en siete, yo pienso que ya con lo que platicamos y todo, Santos en cuartos de final. Ahí queda. Ok, yo en mi número siete puse a Monterrey. Este... Obviamente, si está en el lugar siete, quiere decir que Monterrey calificó solo al repechaje y ahí tuvo que haberle ganado alguien repechaje, entrado repechaje. Este... Los puse en este lugar porque realmente no sabemos, no sé tú, pero yo siento que no sabemos, no tenemos ni idea cómo va a reaccionar Monterrey. Queda campeón y luego queda en último lugar la última temporada y realmente no tengo ni idea que Monterrey se va a presentar a este torneo. Sí, ese sería el único pero. La excusa que daba en el torneo pasado era lo de la famosa campeonitis que muchos equipos mexicanos de eso se agarran. Que si vemos otras ligas de top del mundo, de Europa, ahí yo casi no veo esa excusa de campeonitis. No, solo puedo en México, creo. Sí, solo en México. Pero ya cuántos meses llevamos parados en la liga, ya esa excusa ya no va a valer. Yo opino que va a salir de ese bache el Monterrey. ¿Crees que sale del bache el Monterrey? Sí, yo opino que sí. Va a salir con todo ya porque yo pienso que lo que pasó es que, si bien recordamos que hubo un muy buen mundial de clubes, después ganó la final. Entonces como que por un tiempo quedaron satisfechos, pero ya ahora que se reanuda la liga yo pienso que van a volver a salir con esa hambre de otra vez hacer cosas importantes en la liga. Que la verdad, si miras tú al equipo en papel, es un equipazo. Es lo que no se puede explicar cómo hayan quedado en último lugar. Porque quedaron en último lugar. Sí, sí. Tienen un equipazo en papel, como tú dices. Que lo único que pasaría tal vez sería con lo mismo que pasa con Argentina, que de tantas estrellas que tienen no supieron jugar juntas el torneo pasado tal vez. Por ahí, Monterrey pierde Baroguero, pierde Bagnoni, pues Pizarro ya lo había perdido en la temporada pasada. ¿Quién más pierde Monterrey? Creo que estoy perdiendo uno más. Y agarra al defensa que estaba con Morelia y luego con Mazatlán. ¿Cómo se llama? Venegas me parece. Sebastián Vegas. Vegas. Ah, este que también se fue el capitán, este, el que ya estaba mayor, Basanta. Basanta, oh, ya salió. Creo que ya salió. Pues Basanta no está para, si es que se fue o no, pues ya no era un título indiscutible. Por ahí el que le puede afectar es Bagnoni. Y llega también Hugo González en vez de Baroguero. Yo por ahí ese cambio lo miro muy anivelado. Como que no pierde, no gana mucho en ese cambio. No, en el de portero yo lo miro muy, muy, muy parejo. Hugo González tuvo, tuvo excelente torneo con Necaxa estaba, ¿verdad? Con Necaxa, sí. Sí, sí, tuvo, tuvo muy buen torneo con Necaxa. Yo pienso que en la portería no van a batallar. ¿Y cómo miras a la media? La media, pues, digo, todavía tienen a Charly Rodríguez ahí. Charly Rodríguez. Que es que es una futura promesa. Tienen a Charly. ¿Quién más está? Este, un argentino. Mesa. No es el nombre. ¿Mande? Mesa, me parece. No, no es mesa. Deja, deja ver si lo tengo aquí en... Creo que el jugo también en un... Estaba con la selección argentina. Si es que no mal recuerdo. Pero yo de todo modo... Yo miro a Monterrey, este, como que... Le falta un poquito más por ahí este lateral, Guerrón. No, Guerrón, este... ¿Cómo se llama este lateral? ¿Bangioni? ¿El que se juega? No, lateral derecho que tienen ellos, me parece. Oh, ok. Ya se me... Lo confundí con el ex de Tigres, Guerrón. Pero no, este... Un moreno también. Yo creo que ya se está envejeciendo. Es el capitán. Yo le miro más falta de juego a Monterrey. Porque... Todos sabemos que el Tup, como Jaime, juega al contraataque, al agarrar el balón, uno, dos, toques, siete en la partida contraria. Yo creo que les falta más jugadores más veloces. Como renovar un poco el plantel. No sé si este delantero ya se haga recuperado. Porque también duró prácticamente toda la temporada pasada lastimado. Sí, pero en esa lateral, la que tú mencionas, yo vi que el Turco improvisó unos cuantos partidos con este Estefan Medina, el colombiano. Y para mi gusto lo hizo muy bien ahí, cumplidor. Pavón, es el que estaba buscando, Pavón. Ok, el delantero. Pavón, ya se me hace que ya está envejeciendo un poco. Ya tiene 32 años. El medio ofensivo que estamos hablando, sí, 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 ha pedido a Mesa, un argentino. Oh, sí, sí, ok. Mesa, Kranevíter, que cuando llegó de Rusia, llegó y luego se lastimó. Creo que él tiene mucha experiencia también argentino, me parece. Pero luego se lastimó, no lo hemos visto nada realmente. Sí, pues, vamos a ver cómo le va a Monterrey. Tiene, como dijimos en papel, tiene buen plantel. Pero sí, lo que mencionas tú. ¿Tú lo tienes más por arriba? Ah, sí, la verdad sí. Ah, ok. Ahí lo dejamos para cuando tú llegues a tu número, ahí le damos un poquito más, pues. Ok. Bueno, ¿seguirá tu número 6? El número 6 yo tengo a las Chivas. A las Chivas, ok. Sí, siento que ya están con este torneo amistoso y todo, que están jugando esta Copa por México. Ya los que eran los refuerzos ya deberían de empezar a acoplarse jugando bien en conjunto, ya que la temporada pasada esa era también la excusa que muchos refuerzos. Entonces, tenían jugadores individuales, pero no un conjunto. Entonces, yo opino que este torneo ya van a jugar mejor juntos. Como sabemos, el Flaco Tena es un gran entrenador. Nos dio, a México le dio la mayor competencia a nivel internacional, que es el oro olímpico. Entonces, sí, yo veo a las Chivas ahí peleando entre los mejores ocho. Califican pues por repechaje, dices tú, ¿verdad? Sí, entra repechaje. Es más, yo pienso que empezando entra en el 6 y le toca jugar con alguien más abajo y entra. Ok, 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 ok. ¿A dónde llega Chivas para ti? Fácil a semifinales. Fácil. Sí, ayer anoche lo estaba viendo en el partido contra el América en la Copa por México. Y siento que va a tener un equipo muy, muy ligero. Tiene muchos jóvenes que son dinámicos. Me recuerda al Pachuca que ganó la liga, ¿qué año fue? Que le ganó a Monterrey. Sí, la que ganaron a Monterrey. Sí, tenían muchos jóvenes, muy ligeros al contragolpe y todo. Y este Chivas que miré jugar anoche se asimila mucho a ese Pachuca. Yo pienso que vamos a ver una versión muy similar. De acuerdo, de acuerdo. ¿Algún pero que le encuentras a Chivas? ¿Algún pero? ¿Tal vez la defensa? ¿La defensa? Sí. Sería el único pero. Ese era tu número 6. Yo lo tengo más arriba, así que ahorita comentamos un poco más. El número 6, tú no lo has comentado y como no lo has comentado no creo que lo pongas más para arriba que el 6. Y sería mi tipo caballo negro, serían los Cholos de Tijuana. Ok, yo ese lo tenía en empate con el San Luis y al final lo dejé en el noveno. Se podría decir que para mí iba a entrar en los de abajo del reflejaje. Ok, yo puse a Cholos, un equipo de media tabla realmente. Media tabla pero agarró a Jonathan Orozco y agarró otros refuerzos más. Que por aquí estoy perdiendo ahorita los nombres. Pero agarró varios refuerzos, varios de ex de Querétaro. Y yo creo que con esos refuerzos que agarró apuntaló al equipo. No los miro como ese equipo que va a dominar la temporada. Ni que van a estar siempre en el tercero o segundo lugar de la liga. Pero siempre los miro ahí como del montón, ahí como no queriendo. Entran al reflejaje y le ganan y entran a los primeros 8. Sí, muy de acuerdo. Yo opino que tiene potencial para pelear un lugar. No sé si de inicio va a entrar entre los mejores 6. Pero si juega un... Yo pienso que en los 12 sí va a estar. Y ya de ahí jugando ese repechaje tiene muy buenas posibilidades. Como bien decías tú, con Orozco va a fortalecer bastante la parte baja de ellos. También mencionar al técnico, a este Pablo Guede, que recuerdo con Morelia. Llegó a Morelia y le supo sacar el mayor jugo a esos jugadores. Metió a Morelia hasta la semifinal. Le dio pelea a la América básicamente. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. No sé si le alcance, pero para dar una batalla sí tiene. Yo, Guede, como es el técnico de Cholos, es una de las grandes razones por las que le puse que llegara hasta los 8 finalistas. Pero yo lo miro que se queda ahí. No lo miro avanzar más de los 8. Gana el repechaje, se queda entre los 8 mejores y hasta ahí llega Cholos. Entonces, yo creo que a Guede le va a faltar un torneo más para ver realmente qué trae Cholos. Y a ver si puede ser un equipo, se puede decir, no de época, ¿verdad? Pero un equipo más estable, que sea más contundente, más este... Que pelee los puestos de arriba más consistentemente. Porque últimamente probablemente no. Cholos ha sido de esos equipos que como puede ganar, como puede perder. Y no tienes ni idea cómo va a jugar el siguiente partido. Sí, sí. Como yo te mencioné, yo lo miro peleando ahí entre los 12 seguro. Pero yo de ahí no lo miro pasar, honestamente. Juega el repechaje y hasta ahí tal vez queda. Yo tampoco lo miro más. Este, sería tu número 5. 5. Ahí puse al equipo de la década pasada, Tigres. Ah, mira, otra coincidencia. ¿Qué tal les puse aquí? Tigres. Que siempre, ya nos está acostumbrando que empiezan los torneos algo flojos. Y de ahí ya en las últimas fechas empieza a encarredarse. Y como sabemos, en la liga mexicana no es tanto de cómo comiences, sino cómo acabes el torneo. Cómo entres a la liguilla de enrachado. Tiene en papel, igual que el Monterrey, tiene un equipazo que el único pero que yo le pondría es que ya se está haciendo viejo. No sé cuál es tu punto de vista ahí. Sí, 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 sí. Este, como técnico que soy, bueno, soy un técnico infantil, pero la forma que juega en Tuca me encanta. Este, si tú eres técnico, tú aspiras a tener un equipo como en Tuca, que saben cómo jugar todos los días, que juegan con un equipo veloz y juegan igual, juegan con un equipo de posición, juegan igual, juegan con un equipo chico, juegan igual. Como técnico es lo que tú quieres, pero no es nada visto. Este, se escucha como una opinión, es una como muy, como que no estoy, no me quiero decidir, pero aprecio mucho lo que hace el Tuca, pero es aburridísimo. Pero si tú miras a Tigres jugar, tiene súper dominado la forma que juega él. Este, y no lo miro cambiar. Este, no sé si más el partido de la Copa de GNP contra Cruz Azul. Prácticamente jugó igual todo el partido, igual que ha jugado en los últimos 10 años. Este, con posesión, balones para atrás. Este, por ahí un zarpazo de Ginaco, de Quiñones o del otro Quiñones. Pero prácticamente tiene 10 años jugando igual a Tigres. Sí, yo, alguien le comentaba eso, que yo como, como dices tú, como experto de fútbol, el estilo que juega el Tuca es un estilazo. Como sistema, yo pienso que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener un equipo que juegue así, pero ya como, ya como un aficionado, aburridísimo, como tú mencionas. Sí, sí. Y yo pienso que, por eso no puse a Tigres más arriba, porque también ese estilo que tú dices que domina y que juega contra el rival que sea, ya como bien dices, ya lo viene jugando por como unos 10 años. Entonces, yo siento que ya en la liga ya le están agarrando la medida y no sé si eso les va a pasar factura ya en un futuro ya muy cercano. Y otra cosa, no sé, la verdad, yo me imagino al Tuca diciéndole al plantel que hay que empezar calmados e ir evolucionando conforme van las fechas. Yo no me imagino que esa sea la práctica, pero es un hecho que en las últimas temporadas es prácticamente hecho siempre lo mismo. Empiezan mal, empiezan a ganar unos puntos por ahí de la quinta jornada. Ya cuando acuerdas llegan a la jornada de 16, 15 en rachados, llegan a la liguilla y juegan una muy buena liguilla. Y por eso los puse en el quinto lugar, por eso no los puse más para arriba. Sí, yo igual por eso que mencionaba, que esos detallitos, no sé si ya, como bien decíamos, fue el equipo de la década pasada, pero ya esos jugadores ya casi en unos, en muy poco tiempo varios ya van a ir de salida. Ya esta década que viene, si Tigres quiere seguir dominando el fútbol mexicano como lo hizo la década pasada, yo opino que ya tiene que empezar a buscar un recambio en el plantel. Sí, ese sería para otro podcast entero, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Por ahí, así nada, de pronto, más de 30 años, yo creo que el portero, Chinac, Pizarro, Torrenilo, o Guayala, y pues ya, ¿para qué quieren más? Ahí van, son cinco prácticamente titulares indiscutibles que ya están más de 31, 32 años. Yo creo que más de 31 se obtienen esos cinco jugadores. Sí, si nos fijamos bien los que tú acabas de mencionar, se podría decir que un equipo de fútbol es como la columna vertebral. Imaginaste al portero, un defensa, un medio y un delantero. Sí. Prácticamente te quedas sin tus pilares. Bueno. Yo creo que hacemos otro episodio sobre Tigres, de su futuro, pero yo, ¿hasta dónde lo miras llegar a Tigres? Semifinal, lo meto en la semifinal. Semifinal. ¿Gana la semifinal o ahí queda semifinal? No, yo pienso que de semifinal ya no avanza, por lo que mencionábamos, ya los equipos le están agarrando la medida al estilo del Zucca. Yo pienso que hasta semifinal es nada más. Ok. Bueno, pues ahora, yo a semifinal también queda. Ok. Semifinal, este... Yo solamente, solamente que Leo Fernández sea la estrella que todos del Monterrey platican que es, que yo lo miro que le va a dar, que va a tardar más de una temporada en ser esa gran estrella. Este, yo lo miro llegar a semifinal y que ahí se quedan. Ok. Como los dos que decidimos en el quinto lugar, tú seguirás tu cuarto lugar. Ok, el cuarto, yo ahí puse a Monterrey. Yo lo puse mucho más. Monterrey, ok. Ok. Sí. Como mencioné, yo opino que ya la campeonitis ya debe de quedar a un lado y este torneo va a salir con hambre otra vez. Y yo opino que el Turco Mohamed todavía es un técnico muy joven. Yo opino que todavía tiene mucho, no se podría decir por aprender, porque ya es un técnico que ya ha sido campeón tres veces ya en la liga. Pero sí evolucionar tal vez. Así como, me acuerdo que Miguel Herrera cuando empezó a dirigir solo jugaba con su línea de cinco y de ahí no salía. Sí, sí, sí. Y ya después empezó a cambiar a un 4-4-2, 4-3-3. Yo opino que, como mencionábamos, bueno, el episodio pasado yo puse a Jansen y a Funes Mori en mi Top 20. Entonces, yo opino que el Turco por ahí tal vez este torneo evolucione y no sé, se oye tal vez descabellado. Cambio de formación. Cambio de formación y ver a esos dos juntos adentro. Ok, ok, ok. Y si esos dos juntos están adentro, yo opino que va a ser una ofensiva muy, muy fuerte. Por ahí solamente, la verdad no lo tengo confirmado, pero el lastimado de Hurtado, no sé si te acuerdas de Hurtado. El delantero que estuvo con Cholos y que con Monterrey se lastimó, me parece que duró seis meses o algo de ir afuera. Creo que ya regresó también, y pues si ya regresó, es una competencia directa para Jansen y Funes Mori, y pues solamente puede mejorar Tigres con esa competencia delanteros que tienen ellos. O sea, tú lo miras llegar más, o hasta dónde lo llegas a Monterrey, hasta dónde lo miras. Para mí es uno de los candidatos a la final. A la final, la tiene mucha fe. No sé por qué, yo no le tengo mucha fe. Yo no sé por qué. Si me das el papel, ahorita aquí tengo la lista de su equipo, y prácticamente, pues, una selección de la Liga MX. Este, pero no me da, no me da ese, no sé por qué. Tal vez quedé muy, muy, muy desconfiado de esta temporada pasada. Y otra cosa, tú lo comentaste un poco, de que tiene que evolucionar el Tour como Javet. Yo creo que en esa evolución también le hace falta un poco, este, llega un equipo, hace muy buen trabajo, pero dura muy poco tiempo. En ningún lugar ha durado, por decirte, cuatro o cinco años. Siempre dura uno o dos años y se mueve de equipo. Este, yo creo que si logra cambiar, como dices tú, evolucionar, tal vez, pero yo no lo mira ese torneo, mucho menos el finalista. Yo no lo miro finalista. ¿Hasta dónde lo miras tú? Ay, yo creo que hay cuartos. ¿Cuartos nada más? Sí, pues, sí. Y no creo que Guanten a Tour, como Javet, si llegan a ese cuarto, no sé, ¿verdad? Porque yo no, por ejemplo, yo no lo miro con equipos que estoy viendo aquí en mi lista. Yo no lo miro en semifinal. Ok, que lo único que tal vez le daría esa onza para meterse hasta una final, como yo menciono, tal vez sería lo que decimos, los jugadores en papel. Si las individualidades, pues, más que el conjunto. Sí. Porque, porque si tú miras en equipo, haz de cuenta, si tú te pones a jugar FIFA con Monterrey, pues, quedas campeón toda la vez. Porque es un equipazo comparado al nivel de la Liga MX, ¿verdad? Pero, pues, todos sabemos que la Liga es más que nombres y tiene que ver mucho con el conjunto. Y yo le miré muy poco conjunto al Monterrey esa temporada, pues, a ver. Sí, que eso que mencionas es lo que hace nuestra Liga, la Liga Mexicana, tan atractiva que algunos llaman competitiva, otros mediocre, que ese también es para otro podcast. Pero... Otro podcast. Sí, es de las ligas que cualquiera tiene posibilidad de quedar campeón. Prácticamente cualquiera, sí. Que no en muchos lugares nos podemos dar el lujo de decir eso, que en otros lugares no nos podemos dar ese lujo. Tú dices que llega finalista, pero no campeón, ¿verdad? O hasta para campeón lo mira, lo que lo estás pensando. Lo voy a dejar en finalista, no me voy a aventurar tanto. Finalista. Ok, ok. Finalista. Ese fue tu número cuatro, ¿verdad? Si no me equivoco. Que mi número cuatro sería Chivas. Tú ya lo dijiste, comentaste más para abajo. O sea, yo lo pongo que... Que... Cuatro... O que dicen que no va a repechaje, va directo a los primeros cuatro. Este... Pero no lo miro finalista a Chivas. Por ahí, si bien le va a semifinalista, ya está ahí. Cuarto sí pasa, pero yo lo miro que llega hasta semifinales y... Vamos a decir, una semifinal acá dramática, lo que tú quieras, y que llega a la final. Pero no lo miro, por ejemplo, favorito a ser finalista, Chivas. Sí, en eso sí estoy muy de acuerdo. Yo opino lo mismo, que a semifinales le alcanza, pero de ahí tal vez no. Tal vez yo le doy este torneo que viene y otro más para que entonces sí ya se piensen que puede aspirar a ser campeón con este plantel que tiene el Flaco Teno. Por ahí lo comentabas en el otro episodio. Yo creo que le falta un medio ofensivo. Por ahí, Víctor Cusmán, si no se fuera a meter un problema, eso habrá sido perfecto. Pero yo creo que es lo que le falta, porque todo lo demás lo miro más o menos, ¿no? No equipazo como Territurias. Pero yo digo que llega a semifinal. ¿Tú dónde lo pones, semifinal? ¿O dónde lo pones tú a Chivas? Sí, en semifinal también. Que yo creo que Chivas no creo que se dé tan buen servido, pero yo creo que no se arma mucho alboroto si se quedan semifinales. No, yo opino que no, porque también ya lleva varios torneos sin llegar a la liguilla. Entonces, para ser el primero entero que va a jugar el Flaco Teno, yo opino que semifinales se podrían dar por bien servidos. Yo creo que no se hacen nada de rama o fuera Teno ni nada de esas cosas. Yo creo que todos como... Bueno, para la próxima, ¿verdad? Este es el cuatro. Seguirá tu número tres. El número tres. Yo ahí puse a León. A León, ok. Sí, este León que ya viene varios torneos. Que desde el punto solamente futbolístico juega el fútbol más atractivo de la liga. Ah, creo que sí. Sí, de acuerdo contigo. Sí, y lo único, la única piedrita que tiene Nacho Ambrisa hasta ahorita es eso. Que ya le ha faltado ese quinto para el peso, para sacar campeón a este León. No sé si recuerdas la final Tigre-León. ¿Sí fue la final o fue semifinal? ¿Fue semifinal o final? No me recuerdo. Semifinal, porque me parece que la final fue... Fue el León. No, porque el León pierde contra Tigres. Hace como dos temporadas. Más o menos. Me parece que León pierde. No más que no me acuerdo si fue final o semifinal. Pero yo recuerdo ver esa que fue ida y vuelta. Y León a toda velocidad atacando contra ataque. Y Monterrey con su calma. Entraba el partido. Tipo aburrido, ¿verdad? Y León otra vez. Y Tigres. Y me parece que ganó Tigres. Yo creo que Nacho Ambrisa, no sé si le falte más equipo. O le falte manejar a él más el juego. Pero le falta. No sabrá decirte qué es lo que le falta. Pero le falta el último puchoncito para ser campeón. Sí, yo opino que lo que le falta a Nacho Ambrisa es que... Para mí se me hace un gran técnico ya. Como decimos, su estilo que juega ya está comprobado que es un gran técnico. Pero coincido contigo. Lo que le falta tal vez es ese manejo de partido que cuando ya vas arriba en el marcador o eso, bajar las revoluciones. Porque él no cambia su estilo. Él, aunque va ganando, sigue atacando y atacando. Que eso le pasó factura en la liguilla del 2019 con Morelia. Yo recuerdo que León ya iba ganando. Y yo dije, ahorita se van a echar para atrás y ya van a ganar. Pero no, ellos siguieron a lo mismo por más y por más goles al ataque. Que para el espectáculo está perfecto. Pero ya entrando en modalidad de juego, yo opino que tal vez Nacho Ambrisa ahí podría ser un poquito más mesurado. Por ahí creo que con que a Champions le pasó exactamente lo mismo con el AFC. Yo me acuerdo, yo incluso puse un tweet o en Instagram, no recuerdo. Porque miré el partido, el primer partido que fue en León. Y León borró por completo al AFC. Me parece que los goleó. Si es que no los goleó por ahí el AFC, echó un gol o algo así. Pero León los vapuleó. Abrió su defensa por completo. Y yo me recuerdo que puse, no me acuerdo si en Instagram o Twitter puse que la MLS, el AFC decepcionó a la MLS el bocina. El segundo partido en Los Ángeles y pierde León. Por ahí le falta lo que comentaron del Tuca, esa frialdad, ese enfriar el partido. Yo creo que es lo único que le falta a León porque no tiene estrellas, pero ha demostrado que no lo necesita o que juega muy, muy bien. Sí, sí, en conjunto sabe jugar de maravilla. Ya, así como Tigres domina el estilo del Tuca, estos jugadores de León ya dominan el estilo que Nacho Ambris quiere dentro del campo de juego. Como bien mencionaban, solo le falta ese último empujoncito para por fin volver a coronarse otra vez en la liga. ¿Te ha comentado a qué posición lo miras? Digo, ¿hasta dónde llega? ¿Semifinal, final o...? ¿O...? Semifinal y ya en la semifinal puede ser que tal vez entre a la final, pero no completamente seguro. Ok, hasta ahorita tu finalista en Monterrey y te faltaría uno más, ¿verdad? Ajá. Ok. Ese es tu número tres, si no me equivoco. Sí, el tres. Ok, mi número tres, creo que tú ya lo comentaste, fue América. Ah, no, todavía no lo he comentado. Ya lo he comentado, ok. So, mi número tres es América. Este, por ahí creo que los planteles más fuertes, junto con Tigres y Monterrey, este, miré el partido de ahí, bueno, no lo miré todo, pero miré el partido contra Chivas y Barwin ya regresó. Lo único que no me ha regresado es este delantero chileno, este... Nicolás Castillo. Nicolás Castillo, pero de ahí en más, creo que ya todos regresaron. Y Barwin, Roger Martínez, Jerry Martín, Viñas, Giovanni Dos Santos, tiene el piojo para aventar jugadores para arriba. Córdoba, de hecho, un juegazo ayer. Yo me recuerdo los primeros cinco o diez minutos, lo miré por la banda derecha, he hecho un... Un, iba a decir en inglés, he hecho un centro con la derecha y la siguiente jugada cortó hasta adentro y tiró con la izquierda. De los jugadores ya hay muy pocos. Este, por ahí lo único que le... Lo miré un poco flojo fue la defensa, pero fue un torneo de pretemporada. Este... Por ahí yo lo miro semifinalista en América y queda en tercer lugar, no más porque los dos equipos de los... El primer y el segundo, los miro más fuertes. No en plantel, pero en juego como equipo, sí. Ok. Sí, muy de acuerdo contigo. América tiene un muy buen plantel, especialmente, como tú decías, de la media cancha hacia arriba. Tú ya mencionaste todos los nombres que tiene. Son jugadores de primer nivel en la liga. La única piedrita que yo le pondría es, como tú dices, la defensa, pero... Pues qué más da, que se la jugó el Piojo como se la jugaba Caixinha con Santos, que recuerdo que ese Santos... Hacía bastantes goles, pero también recibía bastantes, pero siempre eran más los que ellos hacían. Entonces, eso los ayudó a salir campeón. El otro detalle, lo que mencionabas, Córdoba... Yo miré más el segundo tiempo, el primero solo al final. No sabía que había jugado por la banda el primer tiempo, el segundo tiempo. Incluso lo recorrieron más a la media. Estaba jugando más como un medio central. Entonces, este... Este Córdoba se ve que va a ser uno de los jugadores a seguir este torneo que viene. Por ahí, Pablo, Aguilar no lo miré a jugar ya. Creo que no está lastimado. ¿Será que ya lo están banqueando ya por Diego? ¿Quién es de Paul? Paul, 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 el lateral derecho. Entró en el segundo tiempo. Ok. Ajá, pero sí, no sé si ya lo van a empezar a banquear o solo lo están guardando, no sé. Porque recuperaron a este Luis Reyes de San Luis, ¿verdad? Que estaba préstamo contra Luis. ¿Por ahí es el que le está robando la posición o me estoy equivocando? Sí, él es el que le va a pelear a Paola Aguilar. Ok. Luis Reyes jugó muy bien con San Luis la temporada pasada. Este, por ahí, yo creo que si la defensa del Piojo le puede acomodar, que no miro por qué no lo puede acomodar, yo creo que no fácil, pero deberían de ser unos semifinalistas casi garantizados. Sí, que ese sería el único detalle. Ayer en el partido, si nos ponemos a revisar bien, Chivas le llegó solo como cinco o seis veces y les hizo cuatro goles. Entonces, si quiere, que yo pienso que el Piojo lo puede hacer, puede reversir eso en la defensa. Que por ahí, hay una saída para los americanistas, con la América recibió como 100 goles este torneo de pretemporada. Prácticamente todo, nomás Toluca no le echó gol, pero por ahí todo lo demás le llenaron la canasta. Este, ese fue mi tercer lugar. El número dos, yo ahí puse a la América, que ya mencionabas. Ok, ok. No hay mucho que añadir, solo que, bueno, tal vez a algunos no les gusta, no son aficionados de la América, pero es el más ganador de la liga, siempre tiene un equipo competitivo, siempre está peleando ahí, entonces este torneo yo no creo que vaya a ser la excepción, ahí va a estar peleando de nuevo. ¿Tú vas a donde lo miras llegar? Semifinal. Semifinal también. Ahí queda. Sí, ahí queda. Ok. Imagínate semifinal. Tú vas a donde lo miras. Semifinal también. Ahí queda. Ok. Seguiría mi número dos. Para mí este va a ser el campeón, pero entra en el número dos. Este, para mí va a ser el campeón, el Cruz Azul. Este, no tiene el plantel más fuerte, pero por ahí, otra vez a nivel, millas y millas la diferencia, pero como entrenador de equipos juveniles, este, por ahí yo me acuerdo cuando lo escuchaba, que comentaban la inercia, y yo me ponía a pensar, ¿a qué se refieren? Bueno, yo me dio cruzado con esa inercia, de que solo se le van a dar las cosas, este, por ahí tenemos partidos que no se le miran, y cómo van a ganar, y los terminan ganando, por ahí, este, van recuperando a jugadores de lesión, al medio central este de Yatún, por ahí, creo que el defensa central, Thanos está listo, pero próximamente va a regresar, el delantero, Caraglio, creo que también regresó, este, y se le van agregando todos, y por la temporada pasada, jugó, iba muy bien el Cruz Azul, están en la final de la Copa GNP, más de 20, 30 años hay que dar campeón, creo que esta será la temporada, para que finalmente le avance el trofeo. Sí, yo opino que este torneo, pareciera que por fin, se le están agregando las cosas al Cruz Azul, si sabe aprovechar esa inercia, que tú mencionabas, puede hacer cosas grandes, deja preguntarle, ¿por qué no lo pusiste de primero, por no ponerle la maldición del super líder, o solo por...? Porque la maldición del super líder, se la lleva León, ya estoy dando mi primer lugar, pero, la maldición del primer lugar, se la lleva León otra vez, otra vez. A mí se me olvidó ese pequeño detalle, cuando hice mi lista, la maldición del super líder. Sí, porque, yo creo que el día, bueno, tal vez aquí de Potepronto, no quedó campeón en el primer lugar últimamente, ¿verdad? No, ya lleva varias temporadas que no, no recuerdo, no recuerdo cuál fue el último lugar, que salió campeón. Y no, por ejemplo, no miro, pues, tan fuerte, como para que domine toda la temporada, quede en primer lugar, y luego quede campeón. No lo miro así de fuerte. Yo lo miro campeón, como te comento, por la inercia, porque, Siboldi está demostrando una tranquilidad bárbara, este, y desde que llegó, ha ido de menos a más, y al pasito. Y esa inercia se le va a ir subiendo, se le va subiendo, y yo pues lo miro en segundo lugar, y queda campeón.